Hola a todos, bienvenidos en esta nueva sesión de APEX, en español Office Hours. Y estamos esperando que más personas se unan a esta sesión en bastante interés sobre cómo conocer a la generación de reportes con Oracle APEX. Mi nombre es Mónica Godoy, soy Senior Principal Product Manager para Oracle APEX. Y bueno, aquí les dejo mi cuenta o mi nombre en Twitter, si después tienen alguna pregunta, también me pueden encontrar en LinkedIn, si tienen una consulta adicional sobre APEX después. Antes de empezar con la sesión, voy a compartirles algunas noticias. Una de ellas es que tenemos artículos nuevos en apex.oracle.com slash blog. Uno de ellos se trata de las preguntas más frecuentes cuando se hacen modernizaciones de Oracle Forms a APEX. Entonces, si tienen uno de estos proyectos en mente, los invito a que lean este artículo. Y también hay un nuevo artículo sobre cómo iniciar con APEX en OCI o en Oracle Cloud Infrastructure. Entonces, van a encontrar esos dos nuevos artículos, así como también muchos más artículos que escribimos sobre APEX mensualmente. Y sobre los eventos, ustedes ya saben, pueden encontrar los eventos tanto de Oracle como de la comunidad en apex.oracle.com slash go slash events. Y particularmente, quiero hablarles de dos eventos. Uno que empieza prácticamente mañana en Colombia, que es el LAUC Community Tour 2023. Empieza en Colombia y va a pasar por 10 países de Latinoamérica. Pueden encontrar los detalles de este tour en lauc.org. Así que si hay alguno de estos eventos que van a suceder en su país, los invito a participar. Vale bastante la pena ir. No solamente van a encontrar sesiones y talleres sobre APEX, sino también de otras tecnologías Oracle. Y en septiembre vamos a tener el Oracle Cloud World 2023. También hay sesiones relacionadas a APEX. También Oracle Cloud de la base de datos. Así que bueno, este también es un evento bastante interesante. Pueden encontrar la agenda y el contenido en oracle.com slash cloud world. Buenísimo. Ahora sí, vamos entonces con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de la generación de reportes con APEX. Vamos a ver diferentes opciones desde las opciones nativas. Es decir, opciones que provee APEX. Como también opciones que pueden estar soportadas por herramientas de terceros. Ok, y tengo una invitada muy especial hoy, que es Clarisa Mamán Orfali. Clarisa es Oracle Ace Director, es ingeniera de sistemas, es especializada en APEX desde el 2012. Creo que muchas personas en la comunidad de APEX en Latinoamérica la conocen, es una gran referente. Y bueno, Clarisa nos va a hablar específicamente de cómo podemos utilizar Jasper Reports Integration y APEX Office Print, o también AOP, para generar los reportes desde APEX. Ok, vamos a iniciar con las opciones nativas, con APIs y con Oracle Analytics Cloud de mi lado y luego pasaremos entonces con Clarisa. Si tienen alguna pregunta durante la sesión relacionada a la generación de reportes o incluso relacionada en general a temas de APEX, pueden utilizar la opción de Q&A en Zoom para que podamos entonces resolver sus preguntas. Muy bien, con esto entonces vamos a ver lo que tengo preparado para mostrarles hoy. Y pues básicamente, pues como les decía, voy a mostrarles las opciones nativas con APIs y con Oracle Analytics Cloud. Para las opciones nativas, quiero hablarles de dos opciones. Por ejemplo, utilizando el reporte interactivo y el reporte clásico. Entonces, ¿qué sucede con el reporte interactivo? Bueno, es un componente bastante poderoso en APEX porque no solamente nos va a permitir ver los datos, presentarlos de una manera en particular, sino también que le permite al usuario final manejar estos datos y mostrarlos como ellos lo necesitan. Entonces, el reporte interactivo va a incluir este menú de acciones que permite que puedan filtrar, crear gráficos, aplicar incluso formatos específicos sobre este reporte. Van a poder también descargar automáticamente, sin necesidad de hacer ninguna configuración adicional, este reporte o incluso suscribirse para poderlo recibir periódicamente. Entonces, todas esas acciones ya están incluidas simplemente al crear un tipo de región, tipo reporte interactivo o informe interactivo. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Pues vamos a poder descargar este reporte con ese formato que ya he definido en diferentes formatos o enviarlo incluso por correo electrónico. En este reporte particularmente, pues tengo información de los empleados, ¿sí? Pero también he definido ciertos formatos, como por ejemplo, uno de ellos es la división que vamos a hacer sobre estos empleados por el departamento. Y esto pues a la vez nos va a permitir ver, por ejemplo, el total de salarios por un departamento y también estamos viendo aquí o resaltando que empleados no tienen asignado una comisión, ¿sí? Entonces, digamos que es un formato bastante sencillo, pero incluye varias acciones que hemos hecho aquí sobre este reporte, ¿sí? Así ustedes pueden también personalizar el reporte que tengan en su proyecto para que cumpla con los requerimientos. Muy bien. Entonces, queremos descargar este reporte. Podemos hacerlo en diferentes formatos, por ejemplo, en PDF. Ahí tenemos entonces este reporte interactivo, en este caso lo exporté en PDF y está incluyendo cuatro secciones, ¿sí? La primera sección, pues vamos a tener la cabecera, luego tenemos, esto es opcional, no es obligatorio. Podemos también incluir un texto suplementario si queremos agregar algún tipo de información referente sobre este reporte y luego tenemos la sección de los datos, cuál es la información que queremos mostrar. Entonces, es muy importante notar aquí que tal cual ese formato que teníamos en la aplicación de IPEX se está respetando aquí en el reporte que estamos generando, ¿ok? Y por último, tenemos el pie de página y la numeración de las páginas que se hace de manera automática. Entonces, para poder generar este reporte no tuvimos que ni siquiera utilizar una herramienta de terceros ni hacer una configuración muy compleja. Simplemente ajustar el reporte basado en los requerimientos que tenemos. Eso es todo. Si vamos a ver cómo está implementada esta página, tenemos entonces el reporte interactivo y el reporte interactivo incluye atributos y atributos específicos para la impresión, ¿sí? En los atributos, pues nosotros podemos definir si incluso si queremos o no queremos permitir la descarga de este reporte, podríamos apagar esta opción también si no lo vamos a habilitar y también definir en qué formatos vamos a soportar la descarga de este reporte, ¿ok? También podríamos entonces definir un nombre particular para cuando se esté descargando este reporte y aquí pues el texto suplementar que queríamos utilizar en el reporte. En los atributos de la impresión podemos definir cómo queremos que se genere este reporte, puede ser adjunto, puede ser en línea y muchísimos más atributos referentes a cómo, al tamaño, por ejemplo, de la página que queremos utilizar, la fuente, los textos, el tamaño, el color y todos estos detalles que podemos ajustar para el reporte en cuestión, ¿ok? Entonces, todo esto ustedes lo pueden definir aquí mismo dentro de Apex y pues van a obtener un reporte similar a este, ¿ok? Eso sería lo primero, el reporte interactivo y vamos a ver entonces qué opciones tenemos con el reporte clásico. Entonces, el reporte clásico no incluye todos estos formatos que vimos en el reporte interactivo, es muchísimo más básico, pero pues en algunos casos eso es suficiente, solamente necesitamos ver los datos allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos imprimirlo, este reporte, igualmente podemos definir una cabecera, un texto suplementario, va a incluir los datos y por último el pie de página, ¿ok? Entonces, también es válido utilizarlo si ustedes tienen un reporte clásico, por ejemplo, y quieren imprimir simplemente los datos, pues allí lo pueden hacer. ¿Qué sucede con este reporte clásico? Que en algunos casos, pues, no solamente queremos imprimirlo en un formato particular, sino que queremos que ese formato sea dinámico, también lo podemos ajustar, ¿sí? Podemos definir el formato en que queremos que se genere este reporte, ¿sí? Y para eso vamos a ir a esa página. Aquí teníamos el básico, teníamos el formato dinámico, y en la impresión, pues, nosotros podemos definir, dependiendo de qué elemento en nuestra página, pues, vamos a generar el reporte, en qué formato lo vamos a generar, ¿sí? En este caso tengo aquí un elemento, que es una lista de selección, y basado en lo que elija el usuario, pues, vamos a generar ese reporte. ¿Listo? Eso sería todo. Vamos, por ejemplo, lo podemos generar en PDF, PDF, o incluso podríamos generarlo en Word. Y aquí tenemos, entonces, el formato dinámico. Y este sería que incluye, nuevamente, la cabecera, los datos y el pie de página. ¿Ok? Está respetando allí lo que habíamos definido en la aplicación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un diseño personalizado y quiero utilizar ese diseño para generar los datos que tengo en este reporte clásico? Entonces, podemos ir a ese mismo reporte clásico que ya teníamos definido y seleccionar un diseño particular para generar el reporte. Estos diseños, ustedes los van a encontrar en los componentes compartidos. Entonces, por ejemplo, vamos acá, los componentes compartidos, y aquí están los diseños de informe o de reporte. Es básicamente un diseño que podemos definir utilizando Microsoft Word, por ejemplo, y simplemente lo cargamos aquí y vamos a utilizar ese formato. Por ejemplo, tengo aquí un formato que ya he definido, donde tengo una cabecera que incluso incluye una imagen. Tenemos el reporte de empleados, el título, tenemos también la tabla donde vamos a mostrar los datos de los empleados y un pie de página. Eso es todo. Entonces, al imprimir este reporte clásico utilizando ese diseño personalizado, vamos a imprimirlo, va a exportarnos los datos con base, utilizando ese diseño que habíamos definido previamente. Entonces, allí vemos que tenemos múltiples opciones para generar reportes, dependiendo, obviamente, de las necesidades, de los requerimientos que tengamos. Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces qué opciones tenemos de hacer o de generar estos reportes de manera programática, porque no siempre tenemos un componente, ya sea un reporte interactivo o un reporte clásico para poderlo generar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos generar estos reportes si no tenemos un componente como estos? Entonces, vamos a ir a las APIs y dos APIs que podemos utilizar son Apex Region Export Data y el segundo sería Apex Data Export. Entonces, en la primera opción que tenemos aquí, tengo una búsqueda por facetas que está utilizando, además, un reporte clásico para generar los datos. Y de manera dinámica podemos definir el formato que puede utilizar el usuario. Entonces, tenemos aquí, vamos a exportarlo como un PDF. Sí, es bastante sencillo. Tenemos allí simplemente los datos, bastante básico. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el usuario ha hecho alguna selección sobre las facetas? Es decir, si ha aplicado algunos filtros. Por ejemplo, pasamos de tener... ¿Cuántos registros hay aquí? Más de 10 registros y si seleccionamos, por ejemplo, un departamento en particular, pues vamos a tener solamente 6 registros. ¿Cómo hacemos entonces para descargar solamente estos datos que estamos viendo aquí? Entonces, con esta opción, con este API, vamos a exportar solamente los datos que está viendo el usuario. No toda la lista completa, sino lo que él ha filtrado. ¿Y cómo podemos utilizar esto? Entonces, vamos a verlo en detalle. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la búsqueda por facetas que les había comentado y tenemos el informe clásico que, pues, me está mostrando los datos que tenemos en la tabla de empleados. Para poder descargar este reporte, he creado un proceso que me va a permitir generar estos datos. ¿Cómo funciona este API? Lo que va a hacer este API es exportar los datos que existen o que están relacionados a una región en particular que tenemos en esa página, ¿sí? Entonces, o en la página en cuestión que ustedes definen. Entonces, ¿qué necesitamos para poder generar o exportar los datos? Podemos definir un formato que puede ser dinámico o puede ser estático, en qué página se encuentra la región y el ID particular o ID, digamos que el identificador de esta región. ¿Cómo obtuve este ID? Con esta consulta que tenemos acá, que simplemente es una consulta sobre la vista Apex Application Page Regions. Hacemos los filtros de aplicación, de página, también con un ID estático que previamente hayamos definido sobre la región y con eso obtenemos el ID de la región para poder exportar los datos de esa región en particular. Entonces, en este caso, pues la búsqueda por facetas o el reporte que tenemos aquí va a depender si hay algún filtro aplicado sobre las facetas. Entonces, es bastante útil si queremos descargar los datos, pero basado en los filtros que haya aplicado el usuario. Entonces, esta sería otra opción que tenemos. Vamos a ver ahora el otro API que es utilizando Apex Data Export. En un momento voy a compartirles los enlaces a la documentación para que puedan ver más en detalle. Y aquí, en este API, pues ustedes van a poder exportar los reportes en diferentes formatos, PDF, Excel, HTML, XML. Van a poder también definir algún tipo de agregaciones, sumatorias que quieran utilizar sobre este reporte. Van a poder también resaltar algunos registros por una condición en particular y, pues finalmente, hacer la exportación y descarga de este reporte. Muy bien. Tenemos entonces igualmente la lista de selección que me va a permitir exportar los datos en diferentes formatos. Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso. En este reporte particular, estamos resaltando a ciertos empleados. Vamos a ver cómo está implementado este reporte. Entonces, en este caso, tenemos un proceso que se fue creado en el tab de procesamientos. Y cuando va a ser ejecutado, cuando el usuario le dé clic sobre el botón de descargar. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos varios detalles sobre este reporte. Número uno, que no sé si lo notaron. En esta página no tenemos ninguna región de datos o componente de datos. No hay un reporte interactivo ni hay un reporte clásico. Pero, sin embargo, queremos ofrecer la opción de que el usuario pueda descargar los datos. Entonces, eso es bastante útil cuando, por ejemplo, tenemos un formulario o incluso tenemos una página donde tenemos diferentes reportes y simplemente le vamos a dar la opción al usuario de descargar el reporte, ya sea en el formato que él prefiera o en un formato específico. Entonces, es bastante útil en esos casos que les menciono. Y lo que ustedes tienen que hacer es, de manera programática, definir cuáles van a ser los formatos que queremos aplicar sobre este reporte. Por ejemplo, uno de ellos es el que tenemos aquí, que es resaltar ciertos registros del reporte por una condición particular. Primero definimos cuál va a ser el formato, el color que vamos a utilizar para resaltar estos registros. Luego tenemos la consulta que vamos a utilizar para generar el reporte. Nuevamente, son los datos de una tabla de empleados. Y aquí tenemos la condición para poder resaltar esos registros, que básicamente que el salario sea mayor o igual a 3.000 dólares, por ejemplo. Entonces, si esto se cumple, esos registros van a ser resaltados. Luego tenemos otros detalles de configuración, de formato, que por ejemplo incluye cómo queremos o cuál sería el header, el título que va a tener esta página, el tamaño de la letra, el pie de página que vamos a incluir también, y por último, cómo vamos a exportar este reporte. Con qué formato lo vamos a hacer y otros detalles de configuración, incluyendo, por ejemplo, también la parte de resaltar un registro. Una vez definido todo esto, simplemente lo vamos a exportar. ¿Y cómo lo llamamos? Pues tenemos acá un botón que simplemente va a ser un submit a la página, va a ejecutar la página, y después se va a ejecutar este proceso que hemos definido previamente acá. Eso sería todo, y con esto pues nos, digamos que en algunos casos no es necesario tener allí un reporte clásico, ni un reporte interactivo para poder generar los datos, incluso que podríamos tener un montón de botones para generar diferentes formatos o diferentes reportes, como sea necesario. Muy bien, esas serían entonces las opciones nativas y con APIs que podemos utilizar dentro de Apex, no necesitamos ningún componente adicional o externo a Apex. ¿Qué pasa cuando incluso queremos hacer o generar reportes que tengan un formato específico, incluyendo una imagen, un logo, por ejemplo, o que sean de ese tipo de reportes Pixel Perfect, o que, por ejemplo, para darles un ejemplo, un reporte de una factura que incluye muchísimos datos, y pues va a ser un poco más difícil manejar todo este diseño del reporte aquí con las opciones que ya les he mencionado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, las opciones, por ejemplo, son utilizar Oracle Analytics Cloud, o podemos utilizar Jasper Report o AOP. Vamos a empezar entonces con Oracle Analytics Cloud, que vamos a generar entonces un reporte basado en un diseño. Ese es el diseño que vamos a utilizar, es el que les había mostrado hace un momento, entonces lo que hice fue instalar Publisher aquí en mi computador, y ustedes pueden ver que en la herramienta de Word tengo una nueva pestaña que es Publisher, e incluye muchísimas opciones para poder generar o definir el formato, el diseño que quiero para este reporte. Entonces, es un reporte bastante sencillo, incluye nuevamente la cabecera, un logo, un título, los datos y el pie de página. Eso es todo. Este diseño ya vieron que lo pude utilizar dentro de los componentes compartidos de Apex, pero vamos a ver cómo podemos utilizar Oracle Analytics Cloud para esto. Entonces, desde la versión de Apex 20.2, nosotros podemos definir servidores de impresión remoto. Entonces, ¿para qué? Para que podamos poder tener estos reportes más detallados, con un formato más específico, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Definir el servidor de impresión remoto. Yo previamente ya lo tengo configurado, que es Oracle Analytics Publisher, ¿sí? Y esta configuración, pues la hice sobre las utilidades del espacio de trabajo. Aquí tenemos los servidores remotos. Simplemente agregamos este servidor y definimos en qué URL se puede acceder a Oracle Analytics. ¿Y qué sucede acá? Oracle Analytics Cloud incluye Oracle Publisher, que nos va a permitir que nosotros podamos, a través de un servicio RESTful, poder obtener el documento que después vamos a poder imprimir, ¿ok? Entonces, una vez esto configurado, que en un momento les voy a pasar el paso a paso, si ustedes lo quieren hacer, pues lo pueden seguir. Y una vez nosotros tenemos configurado tanto el servidor remoto, como las credenciales para poder utilizar este servicio, pues lo vamos a poder ajustar dentro de nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, vamos, por ejemplo, a la aplicación y en la definición de la aplicación, nosotros podemos definir si queremos utilizar una impresión nativa o una impresión con un servidor remoto, ¿ok? Entonces, todo eso que les mostré que incluía, por ejemplo, el logo o una imagen, pues fue gracias a través de esta impresión del servidor remoto, ¿sí? Y con eso, pues es que podemos utilizar mucho más las opciones que nos ofrece Apex. Entonces, volviendo acá, si vamos a los componentes compartidos, tenemos en los componentes compartidos, tenemos las consultas de informe, ¿sí? En esta consulta de informe, ustedes pueden definir una consulta o múltiples consultas que quieren utilizar en su reporte, ¿sí? Y también pueden hacerlo de manera estática o dinámica, por ejemplo, pueden generar el reporte en diferentes formatos o derivado de un elemento, ¿sí? Y también, pues, para poderlo imprimir, aquí tenemos la URL para imprimir este reporte en particular, definen entonces las consultas que van a utilizar en su reporte y también pueden definir un diseño que quieren utilizar para este reporte. Lo podrían hacer de manera genérica, es decir, simplemente va a mostrar los datos allí del reporte o pueden utilizar un diseño en particular. Este diseño es el que ya les he mostrado que definí en Word, es este, y, pues, simplemente en Apex vamos a generar este reporte basado en esta consulta que ya hemos definido. ¿Qué tenemos que hacer para poder generar este reporte? Simplemente utilizamos esta URL para poder generar el reporte. Entonces, vamos, por ejemplo, a esta página, vamos a ver cómo está implementado. Entonces, tenemos aquí lo que dice, tenemos la página, tenemos una región donde simplemente tenemos el botón que va a generar el reporte y en los procesamientos, pues, cree una bifurcación o un branch para que vaya a esta URL. En esta URL, pues, hemos definido, va a ir a la página número cero y lo que va a hacer es imprimir ese reporte que ya previamente hemos construido. Eso sería todo y, pues, simplemente generamos el reporte. Listo. Con eso, entonces, podemos generar reportes con mucho mayor detalle, con un logo, incluso aquí podríamos tener, pues, más información, por ejemplo, de la compañía o de la organización. Luego podemos tener la información. Aquí podríamos definir muy bien cómo queremos presentar estos datos y pide página lo que se quiera también añadir. Entonces, de esa manera, pues, ahí les presenté varias opciones en las cuales ustedes pueden generar reportes y ahora le doy el paso, entonces, a Clarisa para que nos muestre las opciones con Jasper Reports Integration y con AOP. Hola, hola a todo el mundo. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad, muy interesante el tema. Bueno, yo voy a hablar un poquito del famoso Jasper Report Integration. Y esta herramienta, ya hace años que la tenemos disponible, es una herramienta gratuita, ¿sí? Esta herramienta tiene la posibilidad de que nosotros podemos integrar APEX para poder utilizar el motor de Jasper Report, ¿sí? Para poder realizar informes totalmente personalizados, cosa que a veces no podemos hacerlo con las herramientas nativas de APEX. Entonces, por eso podemos utilizar esta integración, tiene una licencia de tipo, nosotros aquí en esta página tenemos toda la documentación, y, ante todo, yo quiero agradecer a Diexamard Out, que es el autor de esta herramienta, él está localizado en Alemania, así que muchas gracias por crear esta herramienta y, además, a todos los colaboradores que también trabajan para actualizar la herramienta. El último release de Jasper ha sido en enero de este año, ¿sí? Aquí lo tenemos. Toda la documentación sobre esta herramienta la tenemos aquí disponible, podemos conocer cómo descargarlo, cómo instalarlo, y tiene una licencia, ¿sí? Que nosotros podemos utilizarla tranquilamente, aquí podemos ver la licencia, de basada en tres cláusulas. Es muy simple la licencia, dice, hagan, pueden usar el código, háganlo lo que quieran, mientras que puedan decir de quién es el autor, ¿sí? Después lo pueden leer tranquilamente. Yo para poder realizar esta demostración he montado en una máquina virtual, ¿sí? Mi Apex, ¿sí? En, sobre Tomcat. Yo estoy trabajando sobre Tomcat. Y para poder nosotros realizar la descarga y trabajar en la instalación, que no va al tema, pero quiero decirles de que en todo el trabajo de la instalación viene un archivo que nos permite visualizar esta aplicación en donde si nosotros vemos esta aplicación es porque vamos bien, vamos bien. Y si nosotros probamos aquí el data source y nos sale la información también, vamos bien, y esta herramienta nos permite también hacer un test, ¿sí? del reporte. Todo esto viene con el kit de integración de Hasper Report, ¿sí? Yo aquí tengo mi Apex, ¿sí? En esta máquina en el cual ya tengo instalado el Hasper y tiene también el kit una aplicación que nosotros la podemos instalar y les digo instálenla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos correr esta aplicación y el punto clave aquí es en el segundo paso si nosotros logramos hacer de que este paso nos verifique todo lo que tenemos que pasar es que también estamos muy bien. Ya estamos listos para poder trabajar con Hasper, ¿sí? Entonces vamos a cerrar aquí. Yo he preparado una aplicación para mostrarles cómo nosotros podemos implementar, vamos, se me terminó el tiempo, vamos a ponerlo aquí de vuelta, una aplicación para poder mostrarles cómo nosotros podemos implementar muy fácilmente Hasper. Ante todo, para nosotros trabajar con Hasper necesitamos crear los reportes ¿en dónde? Utilizando el motor de Hasper. Entonces, ¿qué herramienta podemos usar que sea OpenSource para poder realizar eso? Necesitamos trabajar, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando con Hasper Studio. Estoy trabajando con la última versión, Hasper Studio versión 20.5, la he descargado y he trabajado realizando este reporte. Esto es para otro webinar en donde le puedo explicar exactamente cómo he trabajado con Hasper Studio para poder realizar esta orden, esta demo de orden. Tenemos imágenes desde el archivo, o sea, nuestro explorador de Windows, tenemos textos estáticos, tenemos los campos de la consulta SQL, e imágenes que vienen de la tabla, ¿dónde podemos ver nosotros la consulta? Pero bueno, ante todo, primero, necesitamos crear cuando tenemos nuestro Hasper, tenemos que crear la conexión. Esta es la conexión que yo tengo, en donde es importante marcar, sí, primero, bueno, el driver, que va a ser Oracle, y tenemos que marcar la URL. nuestro usuario, y algo muy importante aquí, en el driver classpad tenemos que colocar las librerías para que nos funcione. Si nosotros no lo colocamos, nos va a dar error. Entonces, después hacemos el test de la conexión, y ahí podemos decir, bueno, así ya podemos conectarnos a nuestra base de datos. Una vez que tenemos la conexión, empezamos a crear el reporte, empezamos, ya eso después lo podemos ver en otro momento, creamos todo el reporte, y hay algo importante, cuando nosotros vamos trabajando en el reporte, tenemos nosotros aquí la consulta, sí, la consulta, en este caso yo estoy realizando una consulta en donde le estoy pasando el orden ID, o sea, el identificador de la orden. Cuando nosotros vamos trabajando, estamos trabajando en un archivo, sí, que es el jrxml. cuando nosotros queremos ir viendo cómo se va generando, tenemos que compilar este archivo, se va a generar un nuevo archivo aquí, en la dirección de donde nosotros tengamos nuestra instalación, este se llama .hasper, este es el que realmente va a abrir Apex, ¿verdad? Lo que recomiendan es que nosotros tenemos una instalación, en mi caso, yo tengo montado el Hasper dentro de Tomcat. Nosotros tenemos que, tengo ya aquí la carpeta, y tenemos que guardar o copiar, mejor dicho, el archivo, ¿sí? Tenemos que copiarlo y llevarlo a donde tenemos nuestro Tomcat. En mi caso, yo lo tengo en esta ubicación, y aquí es donde yo tengo que pegar el archivo. Lo mismo, lógicamente, en la instalación de nuestro Hasper, donde lo tenemos, ¿sí? Copiamos el archivo. De ese modo, va a poder visualizarse bien el archivo en lo que es Apex. Bueno, a ver, tenemos aquí un reporte interactivo en el cual he creado una columna de tipo icono en donde nosotros simplemente al hacer clic podemos visualizar la factura. ¿Cómo lo tenemos implementado? Vamos a la página y aquí podemos ver de que en la parte de las columnas de nuestro reporte interactivo he creado una columna en donde simplemente estamos mandando, colocando la imagen del ícono del PDF y le estamos indicando que lo abran una ventana nueva. Esto, estamos en la página número 2, esto va a mandar el elemento, el valor del elemento de la orden para poder abrir esa orden y se va a ejecutar según el request que tengamos, en este caso ejecutar reporte. ¿Dónde tenemos nosotros la llamada el procedimiento? Aquí lo he puesto before the header, en donde nosotros en la documentación tenemos la posibilidad de llamar al reporte de Hasper. Este es el procedimiento más básico que hay. Nosotros en la documentación hay muchos más parámetros que podemos pasarle a Hasper. Yo estoy utilizando lo más básico que hay que es, bueno, en primer momento tenemos que definir la URL de donde nosotros tenemos la instalación de nuestro Hasper. En mi caso es esta la ubicación. si yo coloco esta ubicación en mi navegador sin el report, sino hasta ahí el JRI, es lo que se va a visualizar esto. ¿Sí? Entonces, lo otro que tenemos que, si nosotros en nuestro reporte tenemos que pasarle parámetros, bueno, entonces esta es la forma de definir parámetros. Podemos pasar más de un parámetro, no solamente uno, podemos ir concatenando los parámetros, porque después todos estos parámetros nosotros indicamos el nombre del parámetro tiene que ser exactamente igual al nombre que nosotros le pusimos al parámetro en Hasper. Exacto, tiene que ser igual. Entonces, podemos tener más de un parámetro porque lo vamos a pasar al procedimiento, ¿sí? Demostrar reporte. Esto muestra Hasper, lo que hace muestra el reportimiento. Cuando nosotros instalamos Hasper en nuestro Apex se crean paquetes y se crean tablas, se crean objetos en nuestra base de datos, que es lo que maneja justamente la integración. Nosotros le tenemos que indicar como base el nombre de nuestro reporte y si tenemos una carpeta, como en mi caso, le indico también la ubicación de la carpeta. Aquí nosotros tenemos que indicarle cuál es el formato que queremos de nuestro reporte. Bueno, estamos utilizando aquí en este caso el formato PDF. También tenemos la posibilidad de, en vez de usarlo de esta manera, ponerle entre comillas y poner simplemente PDF. el data source es por el que tengo yo instalado que viene por defecto, se llama default y la locación que tenemos y aquí ponemos toda la lista de parámetros. Es muy fácil, muy fácil de implementar. Esto lógicamente lo podemos hacer en un paquete dentro de nuestra base de datos. Yo aquí lo estoy realizando directamente para mostrar aquí dentro de la página, ¿verdad? Y eso simplemente nos permite a nosotros mostrar este reporte diseñado. Después tenemos el, esto es algo muy interesante, muy interesante es cómo nosotros podemos aplicar contraseña a nuestros reportes en PDF. Aquí tenemos, yo después les voy a dejar las URL para que puedan investigar y conocer. Si nosotros queremos colocar la contraseña a un solo reporte, esto que está aquí en la imagen es lo que tendríamos que colocar nosotros en nuestro archivo en Hasper. ¿Sí? Aquí, en Hasper Studio. En la parte del source, aquí tendríamos que colocar eso para poder mostrarlo. y que pueda generar la contraseña. Aquí nosotros estamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 como la password. Si nosotros queremos que en realidad todos los PDFs tengan contraseña, bueno, vamos a hacer que sea en el archivo de configuración de Hasper, Hasper Properties, dentro de nuestra configuración de Tomcat, ahí es donde nosotros podemos modificar el archivo y colocar esto que está aquí. Vamos a probar, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me muestra entonces el PDF, en este caso del listado de clientes. Tenemos también en Hasper la posibilidad de abrir nuestro, vieron que yo hice para atrás, ¿no? O sea, que no es que me abrieron una nueva ventana, podemos hacer de que nuestro reporte se abra en una nueva ventana y también que se genere un blog y que después se muestre. Si yo lo hago aquí, elijo una orden y digo mostrar, vieron que ya se me fue a otra ventana, yo ya puedo volver a mi Apex aquí y cómo lo tengo implementado. El tema de mostrar el reporte en una nueva ventana lo hacemos a través de nosotros tenemos un botón donde decimos bueno, haga clic y vaya a una acción dinámica en donde vamos a ejecutar que nos muestre una nueva ventana. Esto lo hacemos con Java, esto con GQuery, esto está en la documentación de Hasbro, en realidad también en la demo que trae el mismo kit y después hacemos un submit de la página para poder llamar al proceso. El proceso está aquí el procedimiento y nosotros aquí tenemos otra opción otro procedimiento no estamos viendo el procedimiento de mostrar reportes sino que estamos utilizando el procedimiento GetReport estamos primero obteniendo el reporte ¿para qué? para poder tenerlo como un objeto blog y con esto podemos hacer lo que querramos queremos tener este PDF guardado en nuestra tabla lo podemos hacer esto es lo que se puede podría hacer nosotros podemos tener una consulta y decir bueno haga update y colóquelo dentro de la tabla se maneja de la misma manera que el show report la misma manera le pasamos los mismos parámetros lo único que difiere es que tenemos que pasar esto estos parámetros que están aquí que nos indica que nosotros podemos tenerlo como un tipo de blog y con eso totalmente transparente para el usuario porque nosotros aquí lo manejamos de la misma ay que pasa se me se cierra la sesión entonces es totalmente transparente todo va a depender de la forma en que nosotros queremos implementar Hasper lo último que tenemos para ver en esta pequeña demostración es que también en Hasper tenemos otras formas de formatos de presentar los reportes el clásico pdf también podemos verlo como un html o podemos verlo como un excel que en definitiva es como lo pone como una tabla pero podemos nosotros modificar también lo podemos ver como un documento de word y finalmente como también un app todos tienen el mismo formato dependen lógicamente cómo armemos nosotros nuestros reportes claramente cómo lo implementamos a esto simplemente cambiando aquí en el procedimiento cambiamos en la parte del formato que es lo que queremos que nosotros nos muestre la integración esto va a ser un html y por ejemplo en lo que es doc va a ser un documento de word y así lo hacemos para todas las otras opciones ¿sí? entonces de esta manera nosotros podemos trabajar con hasper implementando realmente distintos tipos de diseños del formato que nosotros querramos en documentos aquí soporta imágenes o soporta todo tipo de estructuras para poder trabajar así que bueno ahora vamos a pasar a ver lo que es IOP ¿sí? vamos a ver IOP a ver estoy aquí muy bien a ver si estamos aquí IOP este es un plugin comercial ¿sí? nosotros podemos empezar a trabajar con IOP o sea con Apex Office Print es muy fácil de empezar a trabajar y les voy a mostrar porque les juro que es sumamente fácil de trabajar lo que tenemos que hacer primero es registrarnos a la página para poder hacer uso de este plugin cuando nos registramos vamos a ingresar a una aplicación a esta aplicación en donde lo primero que nos enseña cómo nosotros tenemos que instalar el plugin es muy fácil les vuelvo a repetir aquí está Jackie que es representante del plugin y está Dimit y también les quiero agradecer a toda la compañía ellos están residiendo en Bélgica el soporte que tienen es genial o sea si uno adquiere el plugin tienen un respaldo enorme en cuestión de consultas cuando yo estoy trabajando en Apex en la nube y por eso he descargado este el paquete de la nube yo estoy trabajando en una instancia gratuita si always free en la nube de Oracle y anda perfectamente bien nosotros podemos probar el plugin mientras estamos en desarrollo no hay costo de nada cuando pasamos a producción ahí si ya tenemos que comprar la licencia porque es un plugin comercial entonces muy bien como lo tenemos instalado seguimos los pasos que nos indica aquí si en el start y fácil fácil vamos a tener nuestra aplicación también yo voy a mostrar cómo nosotros podemos arrancar con EOP yo tengo la clásica aplicación de la sample database application y aquí vamos a crear un botoncito y vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo podemos implementar EOP en nuestra en nuestro apex entonces vamos rápidamente y aquí vamos a duplicar el botón le vamos a poner print y y vamos a hacer de que tengamos nosotros el botón definido por una acción dinámica ¿por qué? porque los plugins tenemos que tenerlos instalados dentro de nuestra aplicación entonces vamos a guardar aquí y les quiero mostrar ante todo en componentes compartidos en plugins tenemos que tener instalados cada uno de los plugins nosotros vamos a utilizar este plugin que está aquí el de acciones dinámicas que es el más utilizado en nuestras aplicaciones entonces tenemos tenemos ya definido de que va a ser una acción dinámica entonces vamos a crear la acción dinámica y aquí vamos a elegir el plugin de acción dinámica del apex office print y esto trabaja teniendo en cuenta dos configuraciones primero el template el tipo de template como nosotros estamos nuevos y no sabemos cómo es que está trabajando AOP necesitamos tener aunque sea un template de base con eso nosotros podemos arrancar y empezar a comprender cómo nosotros podemos implementar AOP en nuestras aplicaciones y después tenemos qué tipo cuál es la fuente de datos en esta oportunidad vamos a trabajar con la fuente de datos que sea del tipo de región nosotros tenemos una región aquí que es la región de órdenes entonces necesitamos ver cuál es el identificador estático de la región de órdenes me fijo los voy a copiar porque el plugin a mí me pide que yo coloque si elijo esta opción el identificador estático luego nosotros como yo necesito modificar el template base genérico que me va a entregar IOP lo voy a dejar que sea de Word no necesito seleccionar aquí ningún elemento afectado y aquí coloco entonces y vamos a hacer clic aquí en print lo que va a hacer es que me va a mostrar un documento de Word lo voy a abrir y este es el template genérico que me va a dar IOP un montón de etiquetas estas son todas las etiquetas que nosotros tenemos disponibles de la región donde ha tomado la información y también tenemos en base a las etiquetas una tabla una tabla que dice bueno usted puede utilizar las etiquetas de esta manera y muestra abajo en real cómo se vería la información en base a esta configuración de etiquetas mucho más abajo tenemos un montón de otras etiquetas que podemos utilizar y nos dice si usted usa esta etiqueta se va a ver así si usa esta otra se va a ver así y también tenemos un montón de expresiones de tipo angular para poder realizar condiciones en nuestros reportes hay muchísima información muchísima información vamos a personalizar muy rápido si este reporte para ver cómo es que en un minuto lo tenemos listo muy bien rápido y así y aquí muy bien también todo lo que nosotros podemos hacer aquí en Word lo va a imprimir IOP queremos personalizar aquí nuestra nuestra tabla así estiré muy estiré un rojo lo podemos hacer podemos poner pie de página y encabezados bueno yo digo está muy bien voy a guardar y le voy a poner un nombre a mi primer template ¿sí? ¿qué tenemos que hacer después? que ya creamos nuestro primer template tenemos que ir aquí a nuestra aplicación y en componentes compartido tenemos que ir a los archivos estáticos de aplicación y aquí tenemos que subir este template que acabamos de crear aquí está lo subimos ¿sí? muy bien entonces ahora vamos a modificar nuestra acción dinámica y ahora ya no necesitamos el template base lo que necesitamos es básicamente que el tipo sea archivos estáticos y aquí colocamos el nombre del template entonces hacemos print y así entonces visualizamos nuestro primer reporte esto sale porque estamos trabajando con la versión gratuita que es en desarrollo y no hay ningún problema después cuando estamos en la versión de pago esto por supuesto que no sale si nosotros queremos aquí ver rápidamente el informe interactivo como lo mostramos en la pantalla simplemente tenemos que poner esta etiqueta que esto es increíble entre llaves y colocamos con el ampersand la palabra interactive porque estamos en un interactivo y lo voy a dejar así simple así y aquí le voy a hacer un complemento y voy a guardar si ya lo guardé entonces rápidamente tengo que si yo hago un cambio en el template tengo que ir rápidamente a volverlo a subir si lo tengo que volver a subir en mi espacio en la parte de los archivos estáticos de aplicación lo sobre escribo si le digo que sí y aquí voy a refrescar y voy a imprimir y aquí me muestra tal cual como lo estoy viendo tal cual como lo estoy viendo en la pantalla en dónde en qué pantalla aquí en esto ah pero hay algo más importante todavía qué pasa si yo quiero mostrar el reporte así pintadito con todo lo que necesitamos de nuestra personalización IOP también lo puede hacer entonces le decimos print y aquí está trabajito de 5 minutos 5 minutos IOP nos muestra absolutamente todo lo que vemos en la pantalla de nuestro reporte interactivo lógicamente que tenemos nosotros cuando instalamos si la aplicación de IOP esta aplicación en donde nosotros ejecutamos la aplicación y podemos ver todo todo lo que tenemos que nos ofrece el plugin si podemos ver todas las implementaciones y ejemplos es impresionante todo el poder que tiene este plugin para poder realizar todo tipo de reportes así que bueno sé que me fui un poquito me parece unos minutitos pero bueno espero que estén más interesados en incursionar todo este tipo de opciones que tenemos nosotros para poder hacer justamente las impresiones así que bueno hay hay un montón de preguntas clarisa hay unas específicamente para ti y bueno no creo que alcancemos a responder todas las preguntas sin embargo voy a revisarlas después y se las comparto para que ustedes puedan ver incluso pues las respuestas de las preguntas que alcanzamos a responder el día de hoy hay una pregunta sobre clarisa que si es posible compartir el proyecto de jasper que hiciste si 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 lo dejo al script y lo puedo compartir tranquilamente no hay problema eso si tienen que tener instalado el jasper y que todo funcione claro y también hay una pregunta de bueno en tu caso lo estabas utilizando on premise con una máquina virtual pero también es posible hacerlo con autónomos también hay una pregunta al respecto de cómo se puede hacer entonces también les estaré compartiendo la documentación de cómo se puede hacer esto con autónomos database es importante resaltar que sí es posible hacerlo con autónomos database pero no es posible con Apex service ok para que lo tengan en cuenta otra pregunta para ti clarisa es qué límites tiene jasper en esta versión gratuita por ejemplo ejecutar un mismo reporte miren yo no he tenido problemas con el tema de la cantidad de usuarios para poder ejecutarse hay que ver en la documentación si realmente existe un límite o no pero hemos implementado distintas opciones y realmente no hemos tenido problemas con esta versión no hemos tenido ningún tipo de problema muy bien vamos a ver aquí qué otras preguntas hay yo sé que puede haber muchísimas preguntas pero lo importante es tener el puntapié inicial de todas las opciones que tenemos es como un libro de opciones y lo que le interesa incursionar más si por ejemplo hay una pregunta es qué opción utilizarías por ejemplo si te pregunto a ti qué opción utilizarías para generar un reporte que ya tiene un formato preimpreso en la página qué opción utilizarías tú preimpreso y solamente completar esos datos allí en el reporte y yo me quedo siempre digo usemos todo lo que sea nativo de Apex gente por favor todo lo que podamos usar nativo es mejor porque cada vez que vamos subiendo de versión en versión sabemos que eso va a seguir funcionando cuando ya es algo un poco más con más personalizaciones bueno sí ya ahí nos podemos ir a las otras opciones a las opciones de pago a las gratuitas pero mientras podemos usar todo lo que es nativo yo recomiendo usar todo lo que es nativo y después lo demás bueno en este caso particular donde tenemos digamos que es un formulario y simplemente hay que completar esos datos entonces pues de manera nativa no habría una manera de hacerlo de con las opciones que yo les mostré ya sea interactive report o con los APIs exactamente Mónica todo lo que va todo lo que va a depender ¿sabes qué? si vas a solamente usar PDF por ejemplo bueno puedes usar Hasper pero si ya necesitas mandar toda la información bien estructurada es IOP porque ahí vas a poder tener todo tipo de formato y muy fácil de implementar IOP trabaja con un formato o consulta SQL una vez que uno aprende cómo se maneja la consulta SQL ya podés implementar todo tipo de reportes con con imágenes con logos con formato lo que quieras manejándote con el office si sabes manejar el office o sea el Word Microsoft Word el Excel ya está y después aprendes cómo cómo hacer el tema de las etiquetas en estos Excel en Word ahora si querés aprender con Hasper tenés que aprender a manejar el Hasper Studio así que es depende de lo que uno quiera si necesitas aprender a usar Hasper Studio y para usar IOP si sabes usar Word y Excel vamos con todo allí digamos que para cerrar esa pregunta yo diría que como es un formato muy específico si vas a necesitar una herramienta por fuera de IPEX puede ser Oracle Analytics Cloud utilizando BI Publisher porque permite que podamos definir un formato específico también podría ser Jasper o también podría ser AOP entonces incluso podríamos definir conociendo más requerimientos cuál sería la mejor opción pero cualquiera de estas tres en términos generales podría suplir esta necesidad ok hay muchas más preguntas yo creo que digamos que para sacar una conclusión de todas las opciones que les mostré de las opciones nativas de Oracle Analytics las que nos mostró Clarisa de terceros pues ustedes pueden ver digamos que hay unas ciertas limitantes que efectivamente tenemos cuando utilizamos solamente opciones de IPEX porque va a ser necesario en algún momento generar un reporte con un formato específico entonces como bien decía Clarisa si nosotros podemos cumplir con todos los requerimientos con las opciones nativas propias de IPEX perfecto pero si hay algo que definitivamente necesitamos adicional pues allí están las diferentes opciones de terceros incluso no de terceros pero de Oracle que es con Oracle Analytics Cloud entonces esa sería pues como la invitación a revisar las diferentes opciones aquí los que le dimos fue un paso súper rápido y voy a como les digo voy a compartirles después las preguntas también adicional a la grabación de esta sesión compartirles la documentación para que si en algún momento pues lo necesitan allí puedan encontrar todos los documentos juntos ok y bueno sin más gracias a todos por participar Clarisa muchísimas gracias es un honor por la invitación en IPEX en español pueden encontrar la grabación de esta sesión en el link que están viendo en pantalla y bueno que tengan un feliz día dale feliz día a todos hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.